hola hola amigos hola miren aquí les vengo les vengo mostrando lo que es la isla miren ya la figuré ahorita lo importante es este yo poner las piezas juntas para ver que tú me estás dando una misma medida y miren esta es la intención miren como aquí tengo 36 pulgadas aquí y aquí tengo 36 pulgadas ok eso es importante poner todo junto entonces miren ahí ya puse todo junto puse todo junto y miren así se está mirando el overhead redondo que les dije aquí tenemos unos accesos lógicamente aquí nos falta poner las back las espaldas de los gabinetes de este lado y los del otro lado pero lo importante es que ya puse todo junto miren así se está mirando y así va a quedar entonces aquí les digo el acceso del perrito que tenemos open aquí pero el cliente lo que quiere es que pongamos una se puede decir un varón como removible para que cuando los perritos se mueran dicen ellos puedan poner el varón removible y puedan usarlo sea de uso este gabinete que entonces ahorita ya tengo esto miren así lo voy a hacer lo voy a poner aquí miren así y voy a poner esto aquí miren esto va a ser el varón el varón el piso de este gabinete ahí está miren entonces así va a ser y lo voy a poner este sólido este sólido así va a quedar y si se fijan ya se ve como parte del gabinete pero está usable verdad entonces ahorita voy a figurar esto ya lo figuré más bien ya no lo voy a clavar aquí luego echa su resistol de pegamento y lo voy a clavar esto con esto pero esto se va a mover entonces ahorita lo que así lo quieren cuando lo pintemos todo lo vamos a pintar en partes pero miren ya tengo todo habilitado así se va a ir y esto lo van a guardar los clientes para ellos cuando se desaparezca el perrito que mueran pienso que ya son perritos viejitos van a poner esto así como se los mostré ok así miren otra vez se los muestro me gustó como como está quedando así ok miren esto lo voy a clavar ahorita aquí aquí y este lo voy a poner resistol y voy a clavar aquí y ya se mira miren como un funcional gabinete ahí ok y ese es lo que llevamos miren me está gustando como está quedando aquí va a llevar una puerta falsa porque tenemos acceso aquí no podemos tener acceso aquí sino tenemos el acceso de este lado entonces aquí va a llevar una puerta falsa que asemele o asemeje que hay una puerta pero va a ser falsa ok dejo compañeros y este es lo que llevamos de la isla ok compañeros aquí vamos a llevar los metales vamos a poner barras de metal para que no se cuelgue son de 3 pulgadas ok y eso es lo que llevamos y les duet les duet todo con excelencia les duet les duet compañeros todo con excelencia